Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en el segmento de entrevistas. Esta vez me acompaña Marc Vidal, él es experto economista y asimismo él es consultor en estrategia digital que se encuentra aquí en Nicaragua porque recientemente hizo una conferencia sobre el avance tecnológico a nivel mundial y por supuesto los compromisos que tienen las empresas y nosotros como personas para asumir ese avance tecnológico. Marc, gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Bueno, contanos Marc, comenzaste esta conferencia diciendo que hace 30 años escribiste una carta. Contanos qué sorpresas tuviste cuando abriste esa carta y qué tantos cambios encontraste al abrirlo. Una carta que me escribí cuando tenía 15 años, hace 31 años, y una vez la abrí y descubrí exactamente que el mundo que describía ese niño no existe y que lo más grave, el mundo en el que yo vivo en estos momentos no me lo podía ni imaginar hace 30 años, con lo cual me hizo reflexionar acerca de cómo han cambiado las cosas y lo poco que podemos entrever hacia dónde van. Entonces la mejor manera que yo interpreto tras leer esa carta que se puede vivir es estando muy alerta de las cosas que van sucediendo en el mundo, sobre todo de tipo tecnológico. En esos momentos no había internet, no había teléfonos móviles, todo eso ni me lo imaginaba que podía ser. Y aparte también hay que ser entusiasta en lo que es abrazar esa tecnología que puede surgir y sobre todo a nivel empresarial muchas veces. El hecho de que la tecnología va muy rápido, expusiste varios ejemplos de cómo robots están sustituyendo la mano laboral en algunas empresas, incluso algunas máquinas también, pues de que nunca nos imaginás menos. Yo me genero una pregunta, ¿va generando, o mejor dicho, va avanzando más rápido la tecnología que la misma capacidad que nosotros como humanos tenemos para acostumbrarnos y adaptarnos a ella? Podría ser. Por lo cual es muy importante la educación, es muy importante que las administraciones públicas no sean un palo en las ruedas de esos cambios, sino que ayuden a la sociedad a que adopte esos cambios como algo bueno y sobre todo que entienda lo antes posible cuáles van a ser los problemas. Y los problemas que van a surgir con menos empleo en algunos campos, dónde se va a crear el empleo en esas nuevas profesiones que todavía no sabemos cuáles van a ser, pues ese temor y esa falta de velocidad en el entendimiento tiene que ser suplido porque las empresas se apliquen el cambio, las administraciones entiendan que tienen que ayudar a su sociedad para que eso sea así, a sus ciudadanos y fundamentalmente también las personas que independientemente de que no lo podamos entender todo, pensemos que en el pasado, cada vez que ha habido una revolución tecnológica, la sociedad ha sido mejor. Como empresa y como humanos, ¿consideraste que no nos preparamos o necesitamos más tiempo para adaptarnos a eso? Bueno, en gran medida nos pilla siempre un poco a contrapié, pero al final cuánto tardaron los teléfonos móviles en naturalizarse en nuestra vida, cuánto tardó en naturalizarse internet, cuánto tardó en naturalizarse el comercio electrónico o cuánto tardó en naturalizarse la capacidad de hacerlo todo desde un teléfono móvil. Bueno, al final es menos de lo que aparenta, al final es más rápido el ser humano de lo que creemos y básicamente es porque la tecnología es más humana de lo que nosotros creemos. Ya para terminar el desafío que tiene Nicaragua, tomando en cuenta lo que platicábamos antes, aquí en este país hay más celulares que habitantes, son aproximadamente 6 millones de habitantes, pero se registran más de 8 millones de celulares. Y además también el crecimiento que tienen previsto, según el gobierno, para los próximos quinquenios, que es un 5,5 o 6%, ¿de qué manera se va a aprovechar ese crecimiento en temas de inversión tecnológica? Mira, cuando a España le iban las cosas muy bien, lo que luego le llamaron la burbuja inmobiliaria y todo esto, hipotecas y tal, España ganaba mucho dinero, tenía un crecimiento para ser tan grande, enorme, un 4 y tanto por ciento. En esos momentos era el momento de invertir, era el momento de invertir en cosas que se dejaron de invertir y por eso ahora también se están pagando en gran medida que no se genere el empleo que se tenía que generar o se genera un empleo de baja calidad. En España sucede eso. Entonces, cuando un país está en crecimiento, suele no gastar en una tipología de inversión que no es de un plazo inmediato, es algo que tiene que ver con cosas que van a pasar mucho más adelante, que además no es tangible inicialmente, porque tiene que ver con la educación de las personas, tiene que ver con la emprendeduría tecnológica que precisa de un caldo de cultivo complejo. Además es de un mundo que normalmente la administración no entiende. A Nicaragua la quiero estimular para que haga algo en ese sentido, porque tiene una oportunidad notable por su crecimiento precisamente y por una estabilidad política que parece que otros lugares no tienen tan clara. Pues hombre, elegir que la inversión enorme que se van a hacer en muchos campos queden solamente en una primera capa, como puede ser la banda ancha o que no, hay que ir más allá, hay que ser capaz de crear un tejido empresarial tecnológico, que para ello hay que crear estructuras y planteamientos estratégicos, como por ejemplo crear aceleradoras de startups, hay que crear modalidades de análisis de cuáles son los negocios ideales para Nicaragua en la zona en la que está, y además sabiendo que habrá inversión posible porque va a haber dinero, porque va a haber un crecimiento notable que está por encima de la media de los países de la región, por ejemplo, y que esa es la ventaja que tiene. Si no lo hace Nicaragua lo va a hacer Guatemala, y si no lo hace Guatemala lo va a hacer Costa Rica o lo va a hacer quien sea. Es cuestión de ponerse en cabeza. Así es. Bueno, Mara, muchísimas gracias. Como vos lo dijiste en tu conferencia, ahora la región está en competencia, los países quieren ser la capital tecnológico correcta. Y te cuento, aquí en Nicaragua se están haciendo algunas inversiones, recientemente se prevé aprobar un préstamo para llevar banda ancha a la costa caribe nicaragüense. Solamente un municipio tiene internet de la costa caribe nicaragüense, es una de las iniciativas que tiene el Estado con la empresa privada y como lo decís, es algo que se debe aprovechar como parte del crecimiento. Yo creo, para concretarte esto, está muy bien que llegue la banda ancha, es imprescindible que llegue, obviamente, pero ya que llega, aprovechando que llega, crear algún tipo de caldo de cultivo, de que llegando a la tecnología se creen pequeñas células emprendedoras tecnológicas en esos lugares, es decir, no hace falta que sea una gran empresa tecnológica, a veces puede ser simplemente una empresa de comercio electrónico de producto artesano. O sea, hay que estimular esos elementos y eso existen maneras de hacerlo, que evidentemente en otros lugares han tenido éxito y que sí, oye, yo, si me necesitan, aquí estoy para ayudaros en lo que les haga falta. Muchísimas gracias, Mara. De esta manera terminamos nuestro segmento de entrevistas. Continúen con más información en NotiVoz.